Muchas gracias, señor presidente. Un saludo, en primer lugar, al señor consejero y a todo su equipo que le acompaña esta mañana en la presentación de los presupuestos de la sección 11 Consejería de Presidencia. Y yo voy a empezar trayendo a colación las palabras del consejero de Presidencia en la presentación de los presupuestos del año 2014. Decía, el presupuesto de la Consejería de Presidencia continúa la línea de responsabilidad y equilibrio de los tres ejercicios anteriores, contribuyendo al proceso de reducción del déficit dentro de los parámetros que marca la Ley Orgánica 2, barra 2012, 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Esta mañana, escuchándole la presentación de presupuestos que ha hecho, la pregunta es qué ha pasado, qué ha cambiado, qué corrección del déficit se ha producido y qué reducción de la deuda se ha tenido que producir para presentar un presupuesto más expansivo, donde no ha habido una sola referencia a por qué razones. Ya no se habla tanto de la preocupación a esa contención del déficit, ya no se habla tanto de esa preocupación a mantener una estabilidad presupuestaria y las circunstancias cambian de la noche a la mañana. Marca cuatro líneas, de las cuales yo me voy a referir al apoyo a las entidades locales y a las políticas relacionadas con juventud, con deporte, Unión Europea, Seguridad Ciudadana, etcétera. Pero todo esto dentro de un contexto general. Y el contexto es el siguiente. Si aceptamos la realidad política y sociológica de nuestra región, sinceramente el ciudadano no ha percibido ningún cambio. Y estamos devaluando tanto el debate presupuestario que los grupos de la oposición, cuando oímos hablar del presupuesto, en muchos casos es como si oyéramos llover. Se lo digo sinceramente, no es un reproche hacia usted ni hacia su equipo, sino hacia la situación. Pero es que el ciudadano piensa lo mismo. Es decir, no tiene credibilidad ninguna la presentación de los presupuestos, porque no obedecen en los últimos tres años escrupulosamente a una ejecución veraz, comprometida y responsable. Y me remito simplemente a los siguientes datos. Si cogemos la Dirección General de Administración local, por ejemplo, con respecto a la ejecución del presupuesto de 2014, hay tres millones de euros a fecha de hoy, según datos de la propia Consejería de Economía, que están sin adscripción, sin compromiso. Tres millones de euros. De los cuatro millones ciento sesenta y seis, que era el crédito definitivo, solamente hay comprometido un millón trescientos veintisiete mil. Pero es que, si hablamos de juventud, de quince millones hay solamente trece. En la Unión Europea, de seiscientos cuarenta y seis, cuatrocientos diez. Y en Seguridad Ciudadana, prácticamente hay, como los números son tan ajustados, prácticamente no hay cambio. Lo que sí es cierto es que, a lo largo de estos tres años, las expectativas que se han producido en la presentación del presupuesto no se han visto luego cumplidas en absoluto durante la ejecución de los mismos. Es más, yo diría que estamos en el mismo sitio o peor respecto al déficit y en el mismo sitio o peor respecto a la deuda. Por tanto, señor consejero, y a usted le debe ocupar, porque forma parte de este Gobierno, mientras que no resolvamos de verdad, o bien en un presupuesto o durante todo el año para llegar a ese presupuesto, los dos problemas endémicos que tiene esta región, que son la financiación local objetivamente realizable y, previamente, la financiación autonómica adecuada, históricamente en correspondencia con lo que es la demanda de los murcianos. Y de esa manera sí podremos hacer un presupuesto, en fin, al menos más creíble. Con respecto a los ayuntamientos, decirle que no tiene ninguna explicación que durante tres años no haya habido, a pesar de que la oposición le haya estado pidiendo al consejero de presidencia de cada año, que hace falta recuperar el plan de obras y servicios, que hacía falta mantener las infraestructuras de los ayuntamientos, que hacía falta mantener los servicios municipales porque no se podían financiar de otra manera. A eso, oídos sordos, qué casualidad, que al cambiar el presidente hay contactos con los alcaldes, como si los alcaldes nunca hubieran puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de esa protección y de esa ayuda. Claro, la diferencia es obvia. 2015 no es un año cualquiera. 2015 es precisamente el año que los ciudadanos van a poder utilizar para poner y quitar, pero poner y quitar a sus representantes. Por tanto, es evidente que yo tenga derecho a pensar y a opinar, y así lo digo, que se trata de una estrategia meramente de parcheo, porque con cuatro millones de euros en absoluto se va a solucionar prácticamente nada. El abandono de estos tres años en infraestructuras ha hecho que las cosas se hayan deteriorado de tal manera que con cuatro años no va a ser posible recuperar ni la mitad del desgaste, cuanto menos avanzar en nuevas infraestructuras. Por eso, en fin, lamento que la política se tenga que convertir en un espectáculo oportunista cuando llegan los años vísperas de las elecciones, porque, evidentemente, eso carece de credibilidad inmensa y eso es un perjuicio enorme para la propia política. Decirle también… Para ir terminando, señor Avellano. Bien, pues para ir terminando, decirle que, en términos generales, el resto de las actuaciones de su consejería, fundamentalmente, Seguridad Ciudadana y Emergencias y el consorcio, nosotros la valoramos bien dotada. Nos gustaría que apareciera un compromiso, si es posible, esta mañana, porque en el 2015 va a desaparecer el convenio con los policías locales, creo que se termina en el próximo ejercicio. Bien, en el 18. De todas maneras, el texto de la próxima ley de coordinación de policías locales alguna referencia contendrá. Por tanto, desde aquí me gustaría que concretase en qué términos se va a obtener o a producir esa garantía de mantenimiento de ese servicio. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor Avellano. Por el Grupo Izquierda Unida Verdes, el señor Pujante tiene la palabra.